Hemos vuelto con otra entrega de esta maravillosa serie que estamos haciendo todo fácil todo bien todo correcto todo tranquilidad ya podemos estar tranquilos jugando por fin esto es una terapia esto es bonito vamos contra el jefe que abrimos en el vídeo pasado para ver qué tal nos va esa foquita o ese león marino no sé qué demonios sean pero eso sí muy elegante el sujeto venga venga el venga el reto venga el reto hay hasta tiene una busto del mismo cabrón siempre entran antes malditos trampositos los dos cada jefecillo es un tramposo la música me ponía muy de nervios venga 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 tenemos una ventaja considerable ya nos escuchan sus pasos un volando volando alto un común paseo en la playa todo tranquilo todo corre ahí vienes cabrón y suenas ya vimos la meta tranquilo estás bonito en primer lugar campeón del reto de la morsa morsa es una morsa supongo de la morsa elegantosa ya nada más qué qué porte tiene este carnal sí 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 las pinches monedas plateadas la verdad no sé si lo voy a hacer para qué te para qué te miento una de esas sí nada de esas no sí a ver qué ya vieron de ahí vienen los los trucos que los primos se sabían y que por estar todo chaquetas en el inglés no lo sabíamos qué bonito y de qué se trata vernos esto es para mis trofeos cuando los tenga y pondría mi trofeo si son sólo tuviera uno a la llave no la he topado guayos no la he visto tan 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 para 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 demonios ya me puse a pensar dónde carajo está la llavecita esa falta lo buscamos está los sepura y opiniones por tu carrera chau pero a esta vez avísame por dónde es aunque por el agua chingao avisa que pon claras esas cosas caramba no que ahí ando adivinando es que también pones el mapa todo iluminado ya te alcancé amigo la ventaja que siempre les doy es que es mi amigo ni modo decirle que no te alcanzo disfruta ahorita tu primer lugar venga banderitas de nintendo 64 ya es pan comido mis amigos como todo el juego lo hacía es que uno que ya maneja niveles de experto en mario kart y todas esas cosas que tienen que ver con con carreritas como vagamente les conocemos ya ya uno es experto y todo lo que hacemos por un globito por un globito venga ya está ya está mi amigo apárecete y concédeme mis deseos a no jaja estaría chido no dame mi premio ahora supongo que oye no mames dame eso y ahora como lo agarro ah ya he tenido un chingo de miedo supongo que ahora sigue esta cosa pero donde está ah ya me acordé mira por aquí ah no este es 16 maldita sea entonces por acá oye si es aquí tu que es la que esta aquí esta aquí esta ya abranme please que onda mi amigo como estamos eh tiempo sin verte vamos a la bahía de las ballenas aquí no les aseguro nada compañeros amigos porque no me acuerdo si si esas estaban pesadas jeje es que este este vehículo nada más no me da eh este vehículo aunque parece que si eh aunque parece que si si te lo vengo manejando esa tortuguita anda chingui chingue venga coñinita ay cabrón venga ya tengo un misil atrévanse atrévanse a pasarme voy a pasarme aquí saltando esto me va a valer todo hop 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 ya esta nos dejamos a contaminar esta bonita playa tirando popotes no pues al parecer sigue siendo un pan comido eh sigue siendo esto una verdadera facilidad casi caigo en mi propia trampa va vale vale vallinita river lugar felicita ve y ahora si a vete esto esta muy facil que esta pasando lo recuerdo asi amigos recuerdo que esto era un verdadero reto o sera que lo puse en facil o sera que lo puse en facil se puede eso pues quien sabe y sigo sin saber como según yo es cuando dice go el problema es que no le atino lo echo como un par de veces nada mas pero espero que la siguiente carrera ya me salga al menos para ya irme en primero desde el inicio no ah rayos no alcance a aventarla esa madre ah demonios mira nada mas que vuelta uuuu esa es la que vale ya la carrera ya ya valio el boleto mis amigos vamos alcancenme hagan algo echenle ganitas carajo el hecho es que aqui nos divirtamos todos no que ya se quedaron ahi atras tres dias tres dias detras de mi venga mira que vuelta impecable papaa ya esto se me da esto de los jueguitos de carreras es lo mio mis amigos no se ni que agarrar de otras maneras lo voy a tirar a lo estupido no hay nadie con quien competir venga mira que bonito que limpio hasta negaron los ah cabrón que paso ahi que paso ahi mancharon mi carrera mancharon mi carrera al final ven aqui y ayúdame a pasar este pedo una mas para la lista de primeros lugares campeón absoluto de todos go otra vez le apreté cuando decía go y no funciona no sale es cuando se le antoje la chingada la gana la neta eso ay 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 eso estaba dificil muchachos cierto aqui aqui sale rapido este pinche banjo pelero demonios esta muy cabrón esta o que pedo o yo soy el vale madre pero salta papá demonios muerde tu tigrito demonios que nos da la segunda vuelta maldita sea quiero dar una vuelta tan cerrada que esta la de kolong es uno porque este este vehiculo no se me da no se me da a ver banjo hace rato te burlaste cabrón que pedo conmigo que te tenia en la mira cabrón o bueno salte es salte. es bueno, so es bueno cuarto lugar que rayos venga, 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 venga otros podemos otros podemos venga algo me pasó, toma rata escudo, protector demons, que tonto que tonto, que tonto, ahorita te alcanzo mucha rata, vas a valer madre uff apenas pasé para coronarme coronarme aprende a hablar bien amigo uff ya se empieza a ver un poco el reto un poquito nunca hubo peligro pero bueno aquí estamos necesitamos uno más demonios aquí ya cumplimos todo mover a mover necesitamos un globirri más donde podemos conseguirlo supongo que afuera es que vayamos a la salida vamos bien vamos ganando seguimos siendo los mejores del juego que como me iban esas retitas antes mencionadas con los primos bastante bien digamos que vale cabrón me caso digamos que era de los primeros lugares del uno al tres que se había tiempo que ya no se te desconcentras y empiezas a jugar mal y empiezas a maldecir hay golpes ustedes saben no? cosa tranquila de juegos entre la familia vamos avioncito las de avioncitos se ponen chidas eh vamos a mover vamos a ver everfrost pick esta ya la jugamos esta ya la jugamos pero es la de silver coin es la de las monedas vamos a ver vamos a ver como nos toca ya como nos toca y no puedo salir ya me resigné la verdad tengo una tengo una donde estarán donde estarán las demás ya se me paso se me paso se me paso otra ya y otra también esta si la agarra no mames venga disparar todo y luego aparte tengo que grabar en primero osea ay wey si la agarra grabaré en primero si no me jodo y moriré y ahi hay dos cabrón vale madre solo tengo una oportunidad para cada uno a menos ahorita la voy a intentar ahorita la voy a intentar a ver vamos a ver vamos a ver donde estaba la otra ah ya me acordé ya me acordé donde están todas las pinches monedas ahi aquí están ahi había otra mira no la habia visto esa esas de las que se te esconden es donde vale sin madre toda la otra entonces había dos ahorita voy a intentar algo muy cabrón muy cabrón espero que me salga espero que me salga porque wow master pro player no mames esto merece un aplauso cabrón no puedo aplaudir ahorita pero vas a ver ahorita que pueda va a ver va a ver va a ver va a ver donde estaba la otra rayos creo que aquí sí cámara ya estamos estamos del otro lado ya nos queda ganar ufff esta fue la MVP eh esta fue la MVP eh esta fue la MVP no lo había logrado sin mi extrema habilidad y aún así primer lugar tranquilo nunca nunca estuve en peligro mi primer lugar siempre estuvo conmigo y por fin hice esto de las diez moneditas lo tendría que cumplir todos para retar a este cabrón de nuevo y no vi la llave tampoco bonita la buscamos ya sé donde puede estar ya sé donde puede estar en aquel aquella carrera donde quedé en segundo lugar creo que en ese podría estar vamos a ver vamos a dar otra vueltita para buscar donde más rifarnos como los grandes aquí me faltaba una para para ay que vuelta eh explotó esa madre pero bueno aquí me faltaba una donde estas venga si paso esta me toca un jefazo un jefazo como que si paso esta cuando pase esta bueno amigo con quien estas hablando con el quien todavía no sabe arrancar bien pero que gana las carreras eso es bueno que voy a pasar el primer lugar de la vida va a pasar venga circuitos muy cortitos eh pero emocionantes ahí no agarra nada no es necesario amigo no es necesario aquí uno gana sin nada todo tranquilo con pura habilidad puro talento eso un paseo por la playa es esto agarrando agarrando disparando amigos barco hundidito esta bonito esta bonito esto para mi es un tour osea por una carrera esto es simplemente dar la vuelta y conocer el lugar en primer lugar en primer lugar tranquilito tranquilito que onda mi amigo que onda ohhh por dios otro jefazo otro jefacito que vamos a dejar para el otro video para el siguiente video se que esta resultando muy facil pero bueno ya tendria que ganar bien en un juego no? aparte mi habilidad es impecable pero bueno nos vemos en el siguiente video no te olvides ver el resto de los videos que ya trepé de esta serie para que vayas viendo te des mas bien un quemon de toda mi habilidad y ya? ahí ves que onda? jaja nos vemos en el siguiente video bye